Rumbo al 2020, Donald Trump sufrió derrotas en las elecciones regionales de Estados Unidos. Como están amigos bienvenidos a Noticias Importantes, su diario informativo. Los demócratas se impusieron con claridad en Virginia, mientras que parecían ganar ajustadamente en Kentucky. Los candidatos republicanos sufrieron este martes derrotas vergonzosas para el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que se implicó personalmente en las campañas electorales de los dos estados a un año de los comicios presidenciales en los que buscará reelegirse. En un país muy dividido, estas elecciones serán esperadas y vistas como una prueba reveladora de la popularidad de Trump, el cuarto presidente de la historia de Estados Unidos, en ser amenazado con un proceso de destitución por un caso de presión a Ucrania. Ironizando sobre el frenesí mediático, el mandatario había llamado la noche de lunes a sus electores a acudir a las urnas en Kentucky, con palabras que podrían resultar premoritorias, si perdemos, eso enviaría un muy mal mensaje. No pueden dejar que me pase eso a mí, dijo ante 20.000 seguidores en el estado conservador. Un día después, es el candidato demócrata el que arranca la victoria al gobernador republicano saliente. La diferencia de votos es muy estrecha, y el republicano Matt Bevin no admitió la derrota a mitad de la noche. Pese a las declaraciones de las autoridades electorales locales, la victoria demócrata de Andy Beshar, en el estado donde Trump sacó una ventaja de 30 puntos a su rival demócrata Hillary Clinton en 2016, envió un fuerte mensaje. El mandatario reaccionó en Twitter y afirmó que Bevin ganó al menos 15 puntos en los últimos días, pero puede que no sea suficiente y los medios falsos culparán a Trump. El demócrata se impuso por una fuerte movilización en las zonas pudientes de las grandes ciudades, una dinámica que puede ser clave para las presidenciales de 2020. En paralelo, los demócratas retomaron el control por primera vez en los últimos 25 años de las dos cámaras de la Asamblea de Virginia, según proyecciones de medios. Teniendo ya el puesto de gobernador, los demócratas se hacen así de todos los principales niveles del poder en este estado. Tras una campaña marcada por el debate sobre las armas de fuego, Esta victoria histórica debe hacer temblar a Donald Trump y a todos los republicanos, declaró el presidente del partido demócrata, Tom Pérez. Como ganamos esta noche, venceremos a Trump en un año, añadió en un comunicado. En Mississippi, el candidato republicano, Tate Reves, parecía en cambio muy bien posicionado para quedarse con la gobernación ante el demócrata centrista Jim Hood, antiaborto, pro armas de fuego. Trump mantiene así el apoyo en el estado conservador, que ganó con una ventaja de 18 puntos en 2016. Pero la dinámica es diferente en Virginia, estado vecino de Washington, y que Trump perdió por 5 puntos en las elecciones presidenciales. El balance es entonces percibido como inquietante para el mandatario. Yo espero que todo el mundo en Virginia vote por enviar un mensaje a Washington. Había tuiteado Trump anteriormente al colocar esa elección como símbolo de la defensa del derecho al portar armas, de la reducción de impuestos y de la lucha contra la inmigración ilegal. Trump, sin embargo, no hizo campaña en Virginia, como si en Mississippi y en Kentucky, donde buscó fortalecer su entusiasta base electoral, llamando a enviar un mensaje a los demócratas radicales, y afirmando que la investigación legislativa con mirar juicio político en su contra había enfadado a la mayoría. Siguiendo con las noticias, confirma que Trump condicionó la ayuda militar a Ucrania. La condición era que Kiev investigara al rival demócrata del presidente estadounidense Joe Biden. El embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea, Gordon Sondland, admitió haber condicionado la ayuda militar a Ucrania a que Kiev investigara al rival demócrata de Donald Trump, Joe Biden. Según declaró a los legisladores, que llevaban adelante la pesquisa para iniciar el juicio político que puede concluir con la destitución del mandatario estadounidense. Según un testimonio difundido ayer, Sondland, gran aliado de Trump, declaró a los legisladores haber dicho a un asesor del presidente ucraniano, Zelensky, que la ayuda militar estadounidense no sería entregada hasta que Kiev garantizara públicamente que investigaría los asuntos de Biden en ese país. Los legisladores convocaron al jefe de gabinete interino de la Casa Blanca, Mike Mulvaney, alegando que conoce de primera mano el caso ucraniano que originó la pesquisa. La investigación reveló que es posible que Mulvaney haya estado directamente involucrado en un esfuerzo orquestado por el presidente Donald Trump, su abogado personal, Rudy Giuliani, y otros para retener casi 400 millones de dólares en asistencia de seguridad para presionar a Ucrania a realizar investigaciones que investigaran a los intereses políticos personales del presidente, escribieron los presidentes de los tres comités que lideran la investigación. Continuando con las noticias, Trump se desentiende del clima. No hay marcha atrás. Mientras Donald Trump esté en la Casa Blanca, la primera economía mundial y el segundo emisor mundial no participará en los esfuerzos globales para reducir los gases de efecto invernadero. La cuenta atrás de la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París contra el Cambio Climático, suscrito por 197 países, Corea del Norte incluida, ha comenzado. Las normas del pacto firmado por su antecesor Barack Obama preveían que ningún país pudiera abandonarlo hasta que hubieran pasado al menos tres años de su entrada en vigor. El plazo se cumplió el lunes y esa misma tarde el Departamento de Estado notificó oficialmente a las Naciones Unidas su decisión de apartarse del acuerdo, tal y como el republicano había prometido durante su campaña electoral, alegando que provocaría un gran perjuicio a la economía y el empleo de Estados Unidos. Trump ya había anunciado la decisión en junio de 2017. A mí me eligieron por respetar a los ciudadanos de Pittsburgh, no de París. Dijo entonces, nosotros seguiremos proponiendo un modelo realista y pragmático, basado en resultados concretos que demuestren que la innovación y los mercados abiertos producen más prosperidad y menos emisiones, sin renunciar a ninguna fuente de energía, incluida a los combustibles fósiles, defendió Pompeo. La retirada, recordó, será efectiva en un año, es decir, el 4 de noviembre de 2020, exactamente al día siguiente de las elecciones presidenciales. Todos los aspirantes demócratas a la Casa Blanca se han comprometido a volver al pacto en caso de ser elegidos, pero incluso en una hipótesis de que un cambio de gobierno, el hecho de que Estados Unidos haya desentendido el acuerdo durante cuatro años, tendrá consecuencias tanto para el acuerdo como para Estados Unidos. Vamos a perder mucha atracción en términos de influencia global, afirma Andrew Stern, analista del World Research Institute y exrepresentante del gobierno de Barack Obama sobre el cambio climático. Esto no es Estados Unidos primero, una vez más, es Estados Unidos aislado, ha escrito el exsecretario de Estado John Kerry, negociador del pacto. El anuncio original de Trump, realizado a los seis meses de llegar a la Casa Blanca, no provocó el efecto dominó. A nivel nacional, tuvo un efecto movilizador. Los estados, ciudades, universidades e empresas de Estados Unidos, que han adoptado por su cuenta medidas de reducción de emisión, representan el 65% de la población del país y el 68% de su economía, según cálculos de American Initiative. A diferencia del presidente, esos líderes entienden que reducir las emisiones crea empleos y protege a las comunidades locales. Es la inacción respecto al clima lo que era una auténtica amenaza para la prosperidad, afirma Alden Mayer, que considera que la posición de Trump anticientífica y cortoplacista, ya que pone los beneficios de las empresas contaminantes por delante de la salud y el bienestar. La decisión de la Casa Blanca obedece a la visión del tema obsoleta. El siglo pasado, cuando se creía que las acciones contra el cambio climático eran caras y destruían empleos, apunta por parte de Trump. Ahora sabemos que las medidas climáticas inteligentes favorecen a la eficacia económica y estimulan la innovación, añade el ex asesor de Barack Obama. La retirada de Estados Unidos del pacto de la ONU arroja sombras sobre el futuro, atenta seriamente contra el acuerdo. Es el país que encabeza la lista de mayores emisores. Está claro que resultará muy difícil hablar de un acuerdo climático sin la participación de la mayor economía mundial, advirtió el portavoz del gobierno ruso de visita oficial en Shanghái. El presidente francés, Emmanuel Macron, lamentó la decisión de Trump. La cooperación entre China y la Unión Europea en este terreno es decisiva, dijo Macron, que hoy firmará con el presidente chino una declaración de la reiterada irreversibilidad del Acuerdo de París. El resto de países vamos a tener que cooperar más entre nosotros, afirmó Krista Macconen, ministra de Medio Ambiente de Finlandia, en nombre de la presidencia rotatoria de la Unión Europea. Vamos a seguir trabajando con los estados de Estados Unidos, las ciudades y la sociedad civil para apoyar las acciones por el clima. En su anuncio, Pompeo insistió que Estados Unidos abandone el acuerdo por la carga económica injusta que impone a los trabajadores, las empresas y contribuyentes estadounidenses. A diferencias de anteriores acuerdos, el Pacto de París permitía que cada país pueda fijar sus propios objetivos, siempre con la vista puesta en la temperatura del planeta a finales del siglo, que sea inferior al menos de dos grados de los niveles preindustriales. Obama se comprometió a reducir en el 2025 en un 26% a 28% las emisiones de efecto invernadero respecto a los niveles de 2005, un objetivo menos ambicioso que el que marcaron otros signatarios. Estados Unidos ha reducido sus emisiones de efecto invernadero en un 13%, en un periodo de 2005 a 2017, recordó ayer Pompeo. En 2018, por primera vez en años, aumentaron y con las políticas oficiales actuales, la proyección que es que mantengan los mismos niveles. Desde su llegada a poder, la administración Trump ha reiterado muchas veces que las regulaciones medioambientales de Obama, desde los límites de las emisiones de metano, hasta las relas sobre la eliminación de cenizas de carbón, o los objetivos de reducción de emisiones de mercados a los fabricantes de coche o las plantas eléctricas que... Si el contenido es a tu agrado, por favor no olvides suscribirte, dejarnos un buen like y compartir nuestro contenido. Si tienes alguna sugerencia para mejorar el contenido de nuestro canal, por favor escríbenos en la caja de comentarios. Si te gustaría saber acerca de un tema específico, por favor escríbenos en los comentarios. Así termina nuestro diario informativo del día de hoy, nos vemos en el siguiente informe.